Completando lo que es el panorama político en este primer tramo de Telenoticias, el dirigente local del Frente Amplio, Edgardo Martínez, se refirió a la famosa motosierra del cual Lacalle habló en su momento. Un poco reafirmando lo que dice Eduardo, de que la gente salió a recibir la caravana del Frente Amplio, es una demostración de que la ciudadanía, la gente más humilde, se dio cuenta de lo que había dicho el doctor Lacalle, que no fue ningún error, es su pensamiento, es achicar el gasto social, eso está clarísimo, y bueno, el contenido fundamental de la motosierra lo que quiere decir es que se va a achicar el gasto social, que este gobierno lo ha aumentado sustancialmente, lo decía el compañero Danilo Astori, que a 100 pesos que se invierte o que se gasta el 90, 95% del gasto social, y eso implica recursos para la salud, recursos para la educación, recursos para el sueldo de los policías, jubilaciones mejores, asignaciones familiares mejores, y bueno, eso es lo que se quiere recortar, y bueno, y eso es justamente contra que nosotros estamos tratando de luchar para que este gobierno siga para poder aumentar ese tipo de gastos que son fundamentales para la población, para crear más puestos de trabajo, y bueno, y el mensaje que en este caso se le puede decir a la gente más humilde, a los asalariados, a los trabajadores, a los maestros, a los profesores, es que razonen que la situación ha mejorado, no todo lo que deseábamos, pero ha mejorado, y bueno, yo les diría un mensaje que de ese punto de vista de los profesores, maestros, policías, jubilados, no puede haber un voto que no sea para el Frente Amplio, porque es un voto que da confianza, un voto que cumple, como dice nuestro eslogan, y bueno, y el eslogan es un país de primera, un gobierno honrado, diciendo que al revés, está clarito, por eso que yo digo que no puede haber ningún voto de las familias más humildes fuera del Frente Amplio.